Buenas tardes a todos. Segundo vídeo del día. Tenéis ahí uno a la mañana, que para mí es un vídeo fantástico, con Juanjo Maqueda, donde repasamos al Real Madrid de las últimas décadas. Hablamos de la transformación que ha sufrido el club, de lo importante que ha sido Florentino Pérez para este equipo. Incluso acabamos hablando del fichaje de Mbappé, de lo que es el fútbol árabe, cómo entienden en aquella cultura las cosas. Juanjo, que ha trabajado allí y que tiene muy buenos contactos en aquella zona del mundo, por cierto, con el cual me ha asesorado sobre la información de este fichaje, pues nos pone a todos en antecedentes de cómo es el tema y da unas pinceladas de aquello que hemos hablado yo y él en privado. De verdad, no os perdáis el vídeo. Y ahora vamos a hablar de una infamia más, de Inspiem. Inspiem, que de verdad a mí, sinceramente, no deja de sorprenderme. Más allá del cabreo, de lo que siente uno como madridista cuando escucha cierto tipo de comentarios y demás, es increíble que la que posiblemente sea la cadena más grande, el medio más grande del deporte en el mundo, se comporte de esta manera. Y lo peor de todo, que trate a sus televidentes como ignorantes. Porque esto hace tiempo, pues incluso por propia ignorancia de la gente que tiene allí, que tiene cada garrulo de campeonato, pues oye, podías incluso disculparte con la ignorancia y la poca inteligencia. Pero hoy en día, con las redes sociales, con las noticias en un mundo globalizado, seguir con este discurso, es que de verdad, es una cosa que es muy difícil de entender. Es como si esa gente se hubiese quedado en otros tiempos. Y estamos en pleno siglo XXI, en 2023, en un mundo globalizado, y la gente se informa, la gente tiene a su alcance un montón de documentación para que venga después estos tipejos y traten eso a su audiencia y televidentes como poco inteligentes, que realmente es lo que son ellos. Vamos a comentar esto, dentro vídeo. Ayer, una vez más, fue otro día de la infamia. Por un lado, tenemos al Sevilla emitiendo un comunicado diciendo que ha denunciado al Comité de Competición los vídeos de Real Madrid Televisión. Cuando habréis visto en redes sociales y seguramente en otros canales que ellos en su propia televisión online hacen lo mismo. Es una cosa. Pero bueno, estos son otros que se creen que la gente es ignorante. Y es que tiene narices que hagan esto después del mangazo que nos pegaron en el partido de ida. Bueno, empezamos por ahí. Después, evidentemente, hombre, el cazurro mayor del reino, que es Javier Tebas, hostias, aprovechándolas todas. Dice, no, no, si esto es aceptado, en el Comité de Competición ya hay sanción, yo me uno a la denuncia y a los juzgados, a donde sea. Bueno, ya lo venía avisando con anterioridad. Igual que hizo semanas atrás con lo del Getafe. Impulsor también del tema de lo de Greenwood y Bellingham. Es una cosa. Presidente de la Liga atacando al equipo que hace que su producto sea rentable. Del cual comen todos ellos. Él cobra cinco millones y pico de euros. Y el resto de equipos de la Liga, pues tienen cubierta buena parte de su presupuesto por los derechos audiovisuales. Pues a la gallina de los huevos de oro la vamos a atacar. Es una cosa. Pero bueno, ya faltaba. Es que de verdad, lo de ayer fue tremendo. Faltaba lo de Isbien. El Jorge Baravalle este. En un partido del FC Barcelona contra el Getafe, que nada pinta allí el Real Madrid, pues va el tío y larga este comentario. Se le fue falta de Cancel otra vez. Sí, sí. ¿Qué le pasa a Cancel? Está nervioso, ¿no? Hay como mucha... mucha susceptibilidad con los arbitrajes. En Barcelona, a partir de ciertos fallos a favor de Real Madrid, cosa que es cierta, digo, en cuanto a los fallos, ¿no? Real Madrid es históricamente favorecido. El Madrid allí sin pintar nada y le pega un zapatazo de ese calibre. Pero ¿cómo se le ocurre decir semejante estupidez? Afirmar, como ha afirmado, que el Madrid ha sido beneficiado por los árbitros históricamente. En el momento en que el FC Barcelona, el equipo que está jugando el partido, está en los juzgados por el caso Negreira. Está demostrado que ha pagado el FC Barcelona, el vicepresidente de los árbitros, prácticamente 20 años. Y hay facturas que lo demuestran y están en sede judicial. Y esas declaraciones fueron hechas en la Delegación de Hacienda. Es un hecho totalmente comprobado. Real. No en locuraciones como las que has dicho tú. Evidentemente, después le han tirado de las orejas y ha tenido que pedir perdón. Pero lo ha hecho en Twitter. No, señor. Lo tiene que hacer la cadena, que es la que contrata a estos mangutas que no tienen ni puñetera idea de lo que están diciendo. Y que están abonados al mensaje antimadridista per se. El tío después coge y se cree que con este comunicado ya está bien. Y a Xpn le parece bien, con eso ya vale. Porque no es la primera vez que metéis la pata hasta el corbejón, haciendo el mayor de los ridículos. El tío pone en Twitter, ¿eh? A raíz de un comentario vertido por mi persona en la transmisión del encuentro entre el Barcelona y el Getafe, quiero aclarar que se trataron de palabras estrictamente vinculadas con el análisis futbolístico que incluyen las actuaciones arbitrales. Y que de ninguna manera mi intención fue la de implantar alguna sospecha. De hecho, al volver a escuchar ese fragmento, a raíz de la repercusión que se han generado, queda claro que es un comentario futbolero y no con la intención de generar una polémica. Pero, ¿tú qué te crees? ¿Que la gente es imbécil o qué? Jorge Baravalle. Es que encima dices que después de haber vuelto a escuchar el fragmento, aún insistes. No te das cuenta, pedazo de merluzo, que lo que tú dijiste sí es una afirmación. Porque dices que el Real Madrid históricamente ha sido beneficiado por los árbitros y que de eso no hay ninguna duda. Trabajo como periodista hace más de 20 años y jamás tuve un problema con mis declaraciones. Pues, oye, será porque ahí, no lo sé, me voy a callar. Pero aquí en Europa esto no cuela, amigo. En el día a día del fútbol argentino soy muy crítico con los arbitrajes en mi país y a pesar de eso siempre fui muy respetado por los jueces de Argentina, por mi crítica respetuosa y sin doble sentido. Pues, será, no sé, que le tienen miedo a ESPN ahí o algo. ¿Cómo va eso? Porque aquí no, ¿eh? Porque si haces un... Me extraña a mí que si haces un comentario de estos a favor de River o... o a favor de... de Boca, que se calle la gente y no diga nada. Me parece raro, ¿eh? Pero bueno, en ningún momento quise manchar la honorabilidad de una institución como la del Real Madrid. Ni generarle un inconveniente a la señal a ESPN. Pues, hombre, no lo sé, ¿eh? Ya tengo dudas que a ESPN le preocupe mucho esto. Es más, pienso que ESPN se ha convertido en una televisión de salseo, de guerrillas futbolísticas. No a la altura del medio de comunicación que es porque ese lente, creo que no me equivoco si digo más importante del mundo en tema de retromisión de deportes y demás. pero pienso que no le importa mucho, ¿eh? Sinceramente. Es más, es muy posible que lo esté alentando porque he visto los precedentes como vamos a ver ahora de la marinera. Pido disculpas si mis palabras generan molestia porque nunca tuvieron esa intención. No, no. No, seguro que no, Jorge. Fueron parte de un comentario estrictamente futbolístico. Ya, ya, ya. Sí, seguro que sí. Si se lo creen en tu casa, pues a lo mejor sí. En el cual están incluidos los arbitrajes. Mi forma de trabajar y opinar siempre fue y es con respeto. Con el respeto que se merecen todos los actores del fútbol. De verdad, ESPN. Esto va dirigido a los televidentes de ESPN. Que, lógicamente, no todos tienen que ser del Madrid ni mucho menos. Los del Barça estarán contentos, pero los del Barça, aquí, por ejemplo, en España, y me imagino que hoy con un mundo globalizado, el aficionado del Barça en el mundo entero, pues consume prensa española y demás. ya nacieron así ya son criados así ya les va bien así pero después hay aficionados del Madrid y por supuesto hay aficionados neutrales que se tienen que tragar esta basura literal esto no es profesional ESPN no está a la altura del medio que es ESPN, los cuadros de dirección de ESPN no son profesionales no lo son y me parece muy bien oye, si son una panda de garrulos que lo que quieren es una telenovela continua en las retarmisiones y en las tertulias como la de Jorge Ramos estupendo pero, hostias de verdad, es una vergüenza para una cadena como esa trata a sus televidentes como ignorantes o poco inteligentes esto es así es evidente y la dirección de la cadena pues está por seguir en esta línea como repito como si esto fuera pues una farándula ya está hoy en día que todo el mundo sabe los problemas que tiene el Fútbol Club Barcelona en los juzgados porque todas van a dar sus directivas desde la época de Núñez han pagado al vicepresidente de los árbitros ha habido un montón de chanchullos y influencias los árbitros en este país que ESPN no lo cuenta han sido promocionados a primera división según el criterio y los márgenes que dictaban dos señores que era Riquet Negreira y Sánchez Arminio presidente y vicepresidente de los árbitros que iban trayendo a los árbitros de su cuerda y los iban instalando en primera división y eso por cierto el índice corruptor famoso lo han ratificado los árbitros con sus declaraciones en la Guardia Civil ¿me entienden? eso no son suposiciones como las que hacen ustedes eso son realidades y eso es lo que le tienen que comentar a sus televidentes o cuando menos callarse y dejar de culpar a otro club de lo que ha hecho el Fútbol Club Barcelona porque lo vemos por ejemplo con Jorge Ramos en cada vamos cada dos por tres en noticias y demás y lo que tendremos que hacer nosotros aquí cuidado que tenemos una cosa muy parecida con Movistar manipulado de mala manera con connivencia con la liga y es una vergüenza ¿no? pero espían Movistar Plus es una coña al lado de espían es una coña por lo tanto los que pagan y consumen espían les voy a decir lo mismo que le digo a los de aquí como Movistar piratear el fútbol joderlos bien es lo que merecen y sé que está mal lo que digo pero es que esta gente les está tratando a ustedes como borregos ¿me entienden? claro que me entienden hagan lo que tengan que hacer hoy al alcance de cualquiera hay muchas maneras de ver el fútbol y cuando te están dando un producto que encima te obligan a que lo veas por allí simplemente y te tratan así con este tipo de comentarios lo que hay que hacer es oye la contrapartida pero esto no es la primera vez os acordáis del Rafael Ramos me cago en la leche que también tengo mala suerte que tiene mi apellido de todos o prácticamente de todos el Jorge Ramos el de la tertulia y el Rafael Ramos este este sí que es un garrulo este es un garrulo pero bien solo hay que verlo lo que dijo en aquel sorteo que la UEFA amañó claramente al Madrid había tocado el Benfica y dijo no esto no está mal el software vamos a cambiar puma y le ponen el PSG en plena batalla de inicio de la Superliga donde Ceferín vamos no nos quería ver delante vuelven a repetir el sorteo nos toca el Benfica al Madrid se queja evidentemente solo faltaba y el de de voy a callar de verdad de Rafael Ramos dice esto el muy patán Madrid se queja es indigno del Real Madrid que siquiera alce la voz bajo este escenario entiendo que el Benfica está 20 puntos abajo en la clasificación de la UEFA con respecto a lo del PSG pero el Real Madrid no es el que habla de grandeza es decir el Real Madrid debería de colgar evidentemente en sus blasones el hashtag odiame más porque a final de cuentas ese es el escenario que más le viste a este equipo por su trayectoria por su trascendencia pero también porque no podemos olvidar que en la época de Francisco Franco Real Madrid ganaba y quedaba campeón en lo que fuera necesario como un efecto directo de la dictadura y esto me parece que no me lo va a poder cuestionar absolutamente nadie porque hay testigos de toda esa serie de maniobras solo un ignorante falto de cultura puede decir semejante barra basada cuando después lógicamente se le demostró a ese señor que es justo lo contrario que el equipo del régimen no fue el Real Madrid el Real Madrid con Franco tardó 15 años en ganar una liga lo inundaron a datos empezó a ver y dijo madre de Dios bendito lo que ha dicho las tres recalificaciones las ayudas con el campo las medallas tal digo coño el Madrid tuvo que hacer algo de esto también y empezó a pasar hojas en blanco quedaste como un auténtico imbécil que es lo que eres y tuviste que pedir perdón también otro más que tuvo que pedir perdón y así vamos continuamente pero bueno vimos en la tertulia de Jorge Ramos también que el estadio Santiago Bernabéu lo hacía ACS y que era para enriquecir ese Florentino como podéis ser tan burros joder de verdad es que no tenéis otro nombre sois burros pero con las orejas bien grandes la ética de Florentino no le permite hacer tal cosa ACS hace obras en todo el mundo no tiene por qué hacer el Bernabéu no le hace falta y os creéis que Florentino a su edad con el patrimonio que tiene se va a poner en esas historias pero sois tontos es que sois tontos literalmente sois tontos ¿qué le vamos a hacer? ¿sabes lo que pasó Rafael Ramos a mí me cae uno en la familia así y me cambio el apellido ¿sabes lo que hizo el Madrid tú que tanto dices del Benfica y de aquí y de allá? aquel año con Ceferín repito con la Superliga en el Candelero y con toda la mala hostia de Ceferín y de Alkelaifi y demás pues pasó que le ganamos a los grandes equipos de Europa no quisieron el Benfica nos pusieron al PSG al carrer el Chelsea al carrer bueno venga va el Manchester City que es el mejor de todos casi tenían la eliminatoria ganada al carrer y para acabar nos pusieron la final en París porque todo estaba preparado para que la final fuera para el PSG allí en Liverpool al carrer con el espectáculo por cierto indigno de la UEFA con todos los problemas poner la final donde la pusieron y sin medidas de seguridad donde fue bueno belimpendiada la afición del Madrid atacada robada y las de Dios y su madre podéis estar orgullosos del medio que tenéis podéis estar orgullosos pero nosotros los madridistas os vamos a dar hasta en el paladar siempre que metáis la pata de esta manera y a nuestros hermanos del mundo latino del mundo hispano lo que les pido es que hagan lo mismo y que defiendan como sé que lo harán los colores y el amor a su club y a ver si somos capaces de que esta gente lo note en la cuenta corriente que es donde más le duele y contraten periodistas profesionales y no a estos bufones de feria que es lo que son porque tendréis un medio muy grande un ente tremendo pero no olvidéis que torres más grandes han caído y que la fuerza vuestra y de cualquier medio de comunicación es vuestra clientela y vuestra clientela son los televidentes los oyentes pues en nuestra mano está ponerlos en su lugar y no me cabe duda que así lo haremos defendamos al Real Madrid nos vemos en el siguiente darle duro a esa gente poco profesional de verdad es vergonzoso ver hasta ver vergonzoso una vez puede ser un error no puedes controlar a todos los periodistas te la pueden liar dos veces es sospechoso tres o cuatro o cinco como es el caso es una línea editorial no 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 Gracias.